Si quieres jugar Genshin Impact a buena calidad y con buenos FPS y de paso llevarte un buen celular, estás de suerte, porque hoy te voy a hablar sobre el top 5 de los mejores celulares económicos para jugar Genshin Impact en este 2024, así que si te interesa, empecemos. Qubot Max 5 El primero en nuestra lista es el Qubot Max 5. Este teléfono viene con un procesador MediaTek Dimensity 8200 y 12 GB de RAM, lo que lo convierte en una opción bastante robusta para su rango de precio. Puedes correr el juego en calidad media y manteniendo unos sólidos 45 a 50 FPS como ya lo dije en configuraciones medias. Generalmente el juego es estable con este teléfono con algunos bajones ocasionales en escenas muy cargadas. En cuanto al calentamiento, se calienta moderadamente después de largas sesiones de juego, pero en general el Qubot Max 5 ofrece una gran experiencia de juego decente para Genshin Impact, especialmente si ajustas un poco las configuraciones gráficas. Actualmente puedes encontrarlo por aproximadamente 220 dólares o lo que serían 3,800 pesos. Poco X6 Pro El siguiente en la lista es el Poco X6 Pro. Equipado con un MediaTek Dimensity 8300 Ultra y también 12 GB de RAM, este teléfono realmente destaca en términos de rendimiento para juegos, pues puedes esperar correr Genshin Impact en calidad alta y con unos FPS bastante constantes que rondan los 60 FPS en, como ya lo dije, configuraciones altas. En cuanto a la estabilidad, es muy estable y sin caídas notables. Respecto al calentamiento, este es mínimo o diría que es más o menos normal. Este dispositivo ofrece una gran experiencia de juego fluida y sin interrupciones, ideal para los jugadores que ya son algo más exigentes. Su precio ronda los 320 dólares o más o menos unos 5,500 pesos. OnePlus 10T Como tercer lugar, si no te gusta MediaTek pero quieres un celular con un Snapdragon de alta gama, pero que sea barato, tenemos al OnePlus 10T, que viene con un Snapdragon 8 Plus Gen 1 y hasta 12 GB de RAM. Y en cuanto al rendimiento, puedes obtener 60 FPS bastante constantes, como ya lo dije en configuraciones altas. En cuanto a la estabilidad del juego, es extremadamente estable y sin caídas de FPS. En cuanto al calentamiento, se calienta ligeramente, pero nada que afecte la experiencia de juego de forma significativa. Este OnePlus 10T es perfecto para aquellos que buscan un rendimiento superior sin gastar una fortuna y actualmente se encuentra entre los 360 dólares o aproximadamente 6,500 pesos. Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Nuestro cuarto dispositivo en esta lista es el Xiaomi Redmi Note 12 Turbo, o mejor conocido como Poco F5 versión china. Este tiene 12 GB de RAM y está impulsado por el Snapdragon 7 Plus Gen 2. Con este teléfono puedes jugar en calidad alta y alcanzar 60 FPS en configuraciones altas. La estabilidad de fotogramas es muy estable y con mínimas caídas en escenas muy intensas. Otra cosa muy positiva es que el calentamiento también es mínimo, manteniéndose frío incluso en sesiones largas. Este es perfecto para quienes buscan un excelente equilibrio entre precio y rendimiento, aunque ojo, si bien no es que no te puedas conectar a la red móvil, esta versión china tiene problemas de conectividad, así que si necesitas estar full conectado, mejor vete por el Poco F5. Este es más barato que el Poco F5, pues puedes encontrarlo por alrededor de 330 dólares o aproximadamente 6,000 pesos más o menos. Poco F6 Finalmente tenemos al Poco F6 con hasta 12 GB de RAM y el Snapdragon 8S Gen 3. En cuanto a la calidad gráfica que puede manejar Genshin Impact, esta es la más alta de todo el juego, y consiguiendo 60 FPS consistentes en configuraciones muy altas. En cuanto a estabilidad no presenta caídas y el juego corre extremadamente fluido. Y hablando del calentamiento, si bien este móvil tiene problemas de sobrecalentamiento, en este juego se calienta lo normal. Tampoco es que no se caliente, pero no llega a quemarte la mano, así que es aceptable. El Poco F6 sin duda es uno de los mejores de esta lista para jugar Genshin Impact y por supuesto con gráficos a tope. Su precio es de alrededor de unos 380 dólares o más o menos unos 6,800 pesos en la página oficial de Xiaomi. Y ahí lo tienes amigo, todos estos teléfonos ofrecen una excelente relación calidad-precio para jugar Genshin Impact en este 2024. En fin, pero dime, ¿estás de acuerdo con las opciones de esta lista o crees que hay mejores opciones en el mercado? Si es así, no olvides ponerlas ahí abajo en los comentarios. Sin más, se despide tu amigo YouGadgets, un abrazo y hasta la próxima.